¡Suscríbete! 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 El documental cuenta el recorrido que hace una mujer, que ya es abuela, que decide irse de su casa para salir de muchos años de maltrato y postergación de sus proyectos y deseos. Cuando recibimos en mi casa un llamado de Mari diciendo me voy de mi casa. ¿Puedo ir a dormir a la casa de ustedes? No sabíamos en ese momento por cuánto tiempo. Empiezo a hablar con Mari a ver qué es lo que había pasado y ahí digo, bueno, esto es una historia, esto es interesante, esto vale la pena contarlo. Hagamos una película, hagamos un documental. Cuando empezamos con el proyecto lo primero fue organizarlo, armarlo, escribirlo de forma de poder presentarlo al Instituto de Cine para pedir un subsidio en la vía digital. Ahí escribimos un primer guión. Después en el desarrollo esto fue modificándose, porque bueno, en los documentales uno nunca sabe cómo termina. No es una ficción que uno tiene escrita hasta la última escena. De entrada creo que las dos estuvimos de acuerdo en que queríamos contar lo que iba viviendo Mari, el proceso que iba haciendo Mari. Ella dijo que para ella era importante contar su historia porque le podía servir a otras personas, pero a lo largo del proceso de realización del documental fue tomando cada vez más conciencia de lo que estaba viviendo, tomando cada vez más conciencia de la relación entre su experiencia personal y una experiencia colectiva. Fue participando cada vez más activamente, sugiriendo, incluso también grabando. En un momento nosotras le propusimos grabar algo, que ella tomara la cámara y que grabara alguna cosa para poner en el documental. Nosotros seguimos a Mari a lo largo de dos años. En esos dos años hay toda una transformación en ella, en su vida, en su forma de relacionarse con nosotros y eso es lo que cuenta la película. La película tiene una estructura cronológica. Cuando nosotros le preguntamos ella aceptó. Yo creo que no tenía mucha idea de en qué se metía y qué significaba esto. Ella no tenía mucha práctica de ver películas. Había visto un documental previo mío que le había gustado mucho y ella acepta eso, pero de todos modos su actitud a lo largo del rodaje también cambió porque ella cambió mucho. Al principio del rodaje ella era alguien a quien nosotros grabábamos y a lo largo del tiempo ella cada vez fue tomando un rol más protagónico porque ella ya opinaba sobre cómo estábamos grabando sobre si era interesante o no era interesante alguna situación que nosotros queríamos registrar y era casi como alguien más del equipo. Estaba acostumbrada a estar en silencio, en el trabajo trabajar sin hablar casi ella creía que no tenía que hablar de su vida personal, de cosas personales en el trabajo también en su casa y con su entorno una persona que estaba acostumbrada a que le dijeran que se callara. El marido le decía que ella no sabía nada. Una persona que desde chica tenía como inculcado que no valía más que para trabajar. Ella empezó a trabajar desde muy chica desde niña, unos 6, 7 años y vivió el maltrato en su familia cuando era chica. Creo que lo tenía tan naturalizado que no se daba cuenta que ella podía salir de eso. Para mí fue complejo ir a entrevistar al ex marido. Es algo que estaba segura de que podía resultar. Tenía algo de temor también. Y eso fue una situación muy difícil de resolver para mí. Era complejo y al mismo tiempo necesitábamos de alguna forma cerrar esa situación y ver no tanto porque fuera importante lo que él dijera o porque le quisiéramos dar un lugar, sino que era importante que esa voz existiera y ver cómo Mario y reaccionaba después a esta entrevista cuando la viera. El trabajo con Mario fue muy fácil. Ella estaba siempre muy predispuesta. Grabamos un montón, así que demandaba mucho de ella. Siempre con ganas, cada vez más abierta, más relajada también porque era el proceso que ella estaba haciendo de transformación. Hablaba más para la película así como se abría más hacia nosotras. No sé si era muy consciente del peso que podía tener esa temática. Lo fuimos viendo después. O sea, yo quería contar una historia de alguien que yo quería, que conocí hacía muchos años y que de repente había pedido a mí refugio para poder cambiar algo importante en su vida. Y terminó siendo una película que a mí me parece que cuenta más que el caso de Mari. Cuenta lo que le pasa a Mari como algo que le puede pasar a mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!